Mira Vamos a ver quien le crea los mejores goles de la Euro 2024 Y quien los haga mejor se lleva 10 mil pesos Vamos con el primer gol, Matias Zacagni de Italia La prende de primera colocándola al ángulo Veamos quien lo hace mejor No, muy abajo, muy abajo Creo que estuvo bueno cracks, pero hay que mejorarlo Vamos Más orillado Muy bien amigos, toca mi turno Vamos a ver como nos va con este gol del italiano Vamos con la primera oportunidad Ay no, más orillado cracks Muy bien amigos, vamos con la segunda oportunidad Vamos a mejorarlo, vamos Ay no, pegó con la red cracks, pegó Bien chicos, tercera oportunidad Y ahora sí vamos a mejorarlo Que entre lo más pegado posible al poste, venga Bien amigos, en esta ocasión se la lleva mi estimado Capi Vamos Metió unos increíbles golazos Pero vamos con la segunda ronda Segundo gol Vamos Segundo gol de la promesa del Real Madrid Arda Guller En la cual baja el balón con su rodilla Para así conducir el balón un poco Y así pegarle con un tremendo zapatazo Y darle dirección al ángulo Vamos a ver como nos va Ay ay ay, qué buena cracks Nada más que más angulado Sí se puede, sí se puede Venga Arda Guller Mira Ay 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 Vamos Y más complicado eh Lo agarré botando amigos Muy bien amigos, vamos por el tercer gol El segundo lo hicimos exquisito Pero vamos a mejorarlo Sí se puede, venga Ay no puede ser esto posible cracks Ay 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 Muy bien cracks Es momento de la primer serie Nuestra primera oportunidad Vamos 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 con la segunda Segunda oportunidad cracks Venga No, 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 no Faltó, le faltó Cracks Hemos terminado esta ronda Los de vecino estuvieron impecables Así que se la lleva en esta ronda Venga, vamos por el tercer gol Tremendo error del defensa que aprovecha nada más y nada menos que Shakiri Prendiéndola de primera Poniéndosela inalcanzable al arquero Vamos a intentarlo Uy Fue gol cracks Pero más colocado Más colocado Venga Ay 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 cracks Más arriba Angulado Venga Uy Bien amigos Primera oportunidad Vamos a darle con todo Shakiri Vamos por ti Ay cracks Buena dirección Más altura Venga Ahí está cracks Bien, 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 bien Tercera, tercera oportunidad Vamos Por otro más Ahí está amigos Golazo Venga Muy bien amigos Tercer gol Y creo que se la ha llevado un servidor Metiendo dos goles Ahora sí Te doy la vuelta Es momento de aplicarnos Venga Cuarto gol Vamos Bien amigos Penúltimo gol Y vamos con Nicolai Stanciut de Rumania Que la verdad La prendió increíble Vieniendo de un pase En el diagonal De su compañero Y así Cambiársela bruscamente De dirección Al portero Imposible de atajar Vamos a darle Venga Ay Pegado a la red Vamos a mejorarlo Venga No Ay Ay No Chicos Ok cracks Vamos con la primera oportunidad Tengo fe en esta Venga Golazo cracks Golazo Pero no como debería de ser Vamos a mejorarlo Venga Buen gol Pero tenemos que mejorar Cracks Tenemos que mejorarlo Botó No Ese poste Evitó que hicieras El tercero En la esquina En la esquina Con este también te lo llevas A pesar de todo Vamos Dos a dos Vamos con el último gol De la Minga Mal Venga Cracks Vamos con el último gol De la Minga Mal Hizo lo que quiso Se burló al rival Lo gambeteó Y nada más Y nada menos Que cerró Con un golazo Al ángulo Que belleza hizo Va a ser difícil Repetirlo Pero vamos A intentarlo Segunda oportunidad Cracks Tenemos que aplicarnos Ahora sí Venga Faltó Le faltó Le faltó Muy mal Por un demonio Lo que faltaba Muy bien amigos Primera oportunidad Vamos a ver Cómo nos va Con este gol De la joya de España Venga Mira amigos Tenemos que mejorar Este gol Yo sé que sí podemos Así que venga Algo así Mejor ¿no? ¿Ya? ¿En cuarto? Ya Tres, dos Venga Vámonos Bien amigos El último gol Fue una locura De verdad Me salieron los tres A la perfección Para que vean Que los tutoriales De los estanes Sí sirven Y si quieren verlo Aquí estará apareciendo Una pequeña pestañita Para que le den click Y anoten golazos Como este crack ¿O no? Mi estimado A mí lo que me salió A la perfección Fue el poste El poste Sí Así que por esos postes Vas a tener que pagar Así que Afloja Afloja el canalito Es que no se vale Crack Ya bien entrenado Ya había hecho un video Un tutorial De cómo meter goles Como Yamali Así es crack Me la aplico La apliqué chido He sido timado He sido timado Exactamente Si quieren ver Otra recreación de goles Pero ahora de Copa América ¿Cómo ves? Estaría bueno ¿Va? Que dejen muchos likes Y hacemos esa edición Nos vemos en la siguiente Chau La milla mal Ya sabes Acá estoy a la orden ¿Veis? 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 ¡Suscríbete!